Bienvenidos a un nuevo video, representación gráfica de una ecuación lineal. Observemos la siguiente ecuación, x menos 3 igual a 0. ¿Por qué lineal? Porque la variable tiene exponente 1. Si decimos lo siguiente, x es igual a 3, vamos a transponer el 3. Entonces, ¿qué estamos buscando? x es igual a una constante. Si yo tengo esta forma, esta forma me representa una recta. Primero, porque la variable tiene exponente 1, acá es una constante, en este caso sería 3. Entonces, ¿sí? Y cuando tengo x igual a una constante, es una recta paralela al eje que falta. ¿Y cuál es el que falta? x, tengo x, falta y. Entonces, me ubico en 3, vamos al plano cartesiano, me ubico en 3, este es el punto 3 del plano cartesiano y va a ser paralela al eje Y, que es el faltante. Como es recta, recordemos, tiene flecha en ambos extremos, que quiere decir de que va al infinito, hacia arriba y hacia abajo. Espero que te haya quedado claro, suscríbete, comparte la información, hasta la próxima.